Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? 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 Bueno, en este momento estamos acá y conectamos a ver más a los trabajadores que todavía me tratan de vacaciones y tuvieron que no tener tiempo y mal tranquila, pero para que no hay más acá para que la firma, en este momento la estamos cambiando los trabajadores en el mar. Hasta ahí, ¿qué están viviendo? Muchos trabajadores están viviendo la turma con él y también los empleados también tienen la paga de un equipo de a los trabajadores en el mar. Bueno, en el mar tenemos un problema de cuántos queremos, que tenemos un respaldo de los trabajadores, tenemos un respaldo de los empleados, tenemos un respaldo de los empleados, que nos hable de la máquina de los empleados por el impacto de los empleados que nos han llevado en el parque del empleado y estaba recogada para que se agregue con la máquina de colar. Pero soy de las luces, pues soy de nuevo. ¿Qué es lo que se va a hacer para tratar, y así va a hablar, y ya no hay algo es como que hay algo. Ya no hay algo, dentro de esta división, ya hay algo, ya hay que tenerlo, y no hay nada, que llegan a que esto cada vez que por cierto momento que llegue, no ha ganado de cumplir. Entonces, ¿y el factor del Congreso como del Ministro, ustedes que no hubieran pasado interesados en la problemática de esta sala? Bueno, mire, bueno, hemos seleccionado documentos que hemos llegado al Ministro de Caballo, el Presidente del Congreso de la República, que cogía en el abogado de los documentos que tenemos que estar en el día, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, es una fuerza de negocio que va a tener un gran punto de trabajo, como el director del Congreso de la República La República tiene que quedar listos de negocios que se opone en el día de hoy, y, porque creo que el doctor de la República, el director de la República, de mesa, puede ser muchas veces, cuando su profesora le informó un tícado, que hizo un doctor de interés, cuando ellos quisieron, no tienen interés para empezar a entrevistarse con la piscina. Tenemos una cita ya, porque el presidente de la República, el mundo es un trabajo distinto, y nos tenemos que tener la lucha contra el grupo de las plantas tan muy propias porque realmente, bueno, el doctor de la República no es un gran problema de esta cultura, ni este trabajo, ni siquiera del nivel. Por favor, por favor, toda la problemática de Cazalán y lo que ha pasado en el diálogo porque es una de las que te gusta muchísimo para que no la queden con lo que es que no la queden con lo que es que no la queden con lo que necesiten. La humanidad que ha tenido es publica, con lo que tenemos que tener una buena buena gente para que tuve a estar muy difícil de hacer el hondo de la Navidad. Bueno, esto es que hay comunicación en el mercado, pues mi elemento también de ellos, la tele está realmente muy blanda, pero para tener un mercado, bueno, si fuera así, a la hora. O sea, como a ver también, bueno, si sabes que uno va a expresar para donde estaría haciendo mantenimiento, ¿qué tiene que ver con la fecha de la vuelta de una coincidencia con este caso? Bueno, no mire si una empresa es que les llevó a poder frotar la red, o no va a quitar que dentro de un metro, no llegó a la que tú. Señor, me voy a dar a cuáles sonido, porque te voy a dar la frente a la buena desigualdad. Bueno, ante todo, les gustaría que les permiten los dos días, que la necesidad de todos los demás, que la necesidad de los tres meses, así que nos vamos a sacar la declaración de las levas, la necesidad de poder para la presentación del día 6 de la junta de 3, de los tres meses, pues que es que la ley de esto, mi parte決fa. Y sería su mensaje a los trabajadores que estarán, le abandonan de casa y trabajadores independientes, bueno, yo invito a que los trabajadores de este canal, la nace encima, y cultura sana de casa, por manera general, la respuesta en el día 6, y los Rogue, los bubblegmatos, los estructuras de este sistema, usará los principales de todas las necesidades de casa, para nuestros hijos. que está en vida alimentada en la operadística. Si era como mujer, y como representante del FMI, ¿cuál es la trabajadora de la Casa Grande? ¿Cuál es su opinión referente a esta decisión del sindicato de tomar una ley en la comunidad en el 6 de julio? Buenos días, primeramente a todos los que están televisando. Quiero que todo el mundo se quede que nosotros vamos a tener un gran éxito en esta firma y en este paro definitivo ¿por qué? Porque realmente la empresa como se dice en gloria que no sabe ni dar una razón social a su empresa, a su carrera de la Casa Grande que es nuestra cooperativa más grande a nivel nacional a Puerto Gloria y esto no es una gloria porque es un terror de elección ni tampoco una vaca de para gobernar un hotel tan grande y que pena que nosotros fuimos al convenio y yo no quisiera llegar a ningún acuerdo viniera que con un aumento de número de 600 y pues de mil y tantos y pues de mil y tantos y por un año, dos años y ahora se derrumbaron que se creyeron que no van a vencer a nosotros no nos va a vencer nadie y nadie se venga a la señora cuando se va a vencer a la casa que es pues si va a tardar le dije a eso no llegaron a este verdad si le dije yo el que se capacitará que está acá te va a sacar y si me está escuchando y no va a volver a escuchar yo lo voy a sacar ¿por qué? porque nuestras empresas ya nosotros no son de ellos ya se dieron la calle a dar la lástima lamentablemente vieron con una ropa vienes a ella que se han puesto ropa nueva se han acostumbrado a vestirse no quieren dejar el oro y no saben cuál es el oro que hay el oro verde en la caña y no quieren enriquecerse con la plata de todo el trabajador y no vamos a permitir a esos caballeros no lo vamos a permitir nunca ¿por qué? porque estamos cansados de los abusos que están haciendo mira cuánta gente está trabajando prácticamente obligadamente sin dar los beneficios que merecen a mí es un buen beneficio porque ellos son trabajadores que dicen aquí no son plata porque los cuantos van a poner esclavos que están y tú se acabó el tiempo de los efectos se acabó estamos viviendo un año 2000 un año 2000 nuevos que digamos 1000 sea nuestro nuestra casa grande que va a ser donde nosotros hasta grandes de un nuevo que nos extraño al equipo hay un muerto de hambre que han venido acá a sinfrazarse de buena ropa y eso no lo vamos a permitir al menos por mi parte yo Mariluz yo soy mamán sé que él te va a sacar no te va a dejar a ti te va a ir mandando de pelicotas agrante no te lo pon te lo pon seguro si te lo pon a morir no de mi ley eso es todo señor periodista la mujer que nos enseñamos a sacar la señora Margarita Moreno es la vicepresidenta del comité de dramas que nosotros no intervenimos en las asambleas de los trabajadores porque es una cosa el comité de dramas y otra cosa es este comien el comité de dramas todo un trabajo que venimos como el que realizando es en las firmas en apoyar en las huelgas en todo lo que se llama un comité de dramas nos organizamos muy bien y tampoco no hay diputado no hay precios acá somos unidas quieren desunirnos pero no lo van a lograr vamos a ser unidas todo el tiempo para salir adelante con el sembrancio para la casa grande y sacar el senticato y a la señora almingua para que lo dejen tranquilo porque están cansados de tanto abuso y tanto charming almingua almingua si han enamorado tan guapo ya que todo el mundo lo sigue si han enamorado tan guapo lo han visto o lo ven yo en los bolsillos de plata por eso lo sigue y están muy enamorados de él por eso lo sigue y a cada rato esa señora va a tener la dimensión a cada rato pero que resquea que no se tome el corazón para que a que yo me enchan la dimensión yo estoy cansado yo estoy cansado a que yo cada rato que tiene con la mingola mejor y que hago con el mingola que saca el senticato lo doy si te puedo agarrar que lo te lo puedo mandar así lo estoy diciendo bien claro yo directamente y no te lo puedo hacer en la lengua díganle que yo yo la que está sentada acá lo voy a sacar y ya le falta poco más de 10 lo voy a sacar acuera porque al menos de la tinta es la casa de Andino que debe estar en su tierra porque con la espobal de ahí se va a estar en la comuna caña rica que tiene con las sacadas acá dice que no tiene sacadas ya vamos a dar otra mentira es una palabra que dice que normalmente hay difícil está haciendo que la gente se desamble porque porque está haciendo que la gente se desamble tiene miedo sabe que van a perder en esta vez no los vamos a dejar pues tiene adentro los vamos a sacar ya no solamente queremos el aumento como yo le dije yo estoy luchando por los propósitos bueno que quiero que le den igualdad a tu cara hay subidado que no hay trabajo no se jodan subidado trabajo para dejar el que va a acabar porque no hay un trabajo porque trae un cinto de acuerra porque trae un cinto de acuerra porque no trae un cinto de acuerra que no hay una cinta de acuerra y pues ahora y un cinto de acuerra que el mundo y daetzen porque acá se dé muy bien eso porque ella tiene azúcar y un tinto de acuerra y eso lo es lo que quiere en esta развidad no lo van a poner porque yo voy a nos dar a mi vida para tratar de las veces esticar y aislar al mismo chico pero tranquilo porque ya asta ya junto a nuestros arroz y así les llegan a la vez de todo los descanso que también escuchen lo que me estáis diciendo, yo los voy a sacar, acá el comité de barra están luchando por sacarlo, pero vamos a sacar adentro, no hagan abuso.